Querida Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven, querida No me ha sanado bien la herida Te extraño y lloro cada día En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Oh ven, querida Ven a mi solo un momento y ven Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh bella, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz En toda mi casa Oh, querida Ven a mi que estoy muriendo Ven a mi que estoy sufriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Oh ven, querida Querida Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Querida 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 Ya no quiero ni te puedo olvidar Oh Oh, eh, querida Joder, queremos ti Querida Joder, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Querida Querida Querida